El gobierno anunció este jueves que la vacunación para menores de entre 5 y 11 años contra COVID-19 iniciará a partir de la próxima semana. Primero vacunarán a los niños que tengan 11 años y aquellos que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entre estos se están contando las enfermedades crónicas como cáncer, drepanocitosis, enfermedades del corazón, parálisis cerebral infantil, mielonengijocele, hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes, lupus y asma crónica. La segunda dosis para los menores será aplicada tres semanas después de la primera. Además, los niños que fueron vacunados en el extranjero podrán recibir la segunda dosis en el país. A todos los menores les suministrarán las dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Tomando en cuenta que el curso lectivo de este año será 100% presencial, las autoridades sanitarias aprobaron que los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, albergues del PANI y de centros de atención integral reciban también la tercera dosis.